Para nuestros padres y para todos, porque todos tenemos la manía de tocarnos la cara en algún momento. Estamos acostumbrados constantemente a hacerlo. Yo lo hago, no lo puedo evitar a veces en casa. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido al programa. Hola, Aldo. Encantado. Cuéntame un poco sobre este dispositivo. Sí, bueno, este dispositivo es iniciativa de GetAnalytics. Es un grupo de voluntarios que estamos tomando distintos temas técnicos para tratar de dar soluciones al COVID. En particular, esto lo que evita es que nos toquemos el rostro. Cada vez que nos tocamos el rostro... Va a sonar. Cada vez que se acerca la mano hacia el rostro. Sí, así es. La idea es muy importante que las personas comprendan que en tiempos de cuarentena tocarse el rostro es la principal forma de contagio. Porque el licenciamiento social ya lo conocemos, estamos en cuarentena, ¿no? Pero basta con que uno vaya al supermercado, paga con la tarjeta de crédito, que es plástico, el virus vive en el plástico. Y después nos tocamos por A, B, por acomodar la mascarilla o una llamada de teléfono y nos podemos contagiar aún habiendo estado cuidándonos, ¿no? Por eso es importante. Y esto lo han desarrollado un grupo de profesionales peruanos que son ingenieros, médicos, entiendo, para ayudar a los demás. Es un poco eso. Sí, sí. Nosotros se han ido tomando muchos chicos médicos, ingenieros, abogados, economistas. Les mando un saludo a todos los chicos. Realmente yo solamente estoy representando a ellos, pero estamos buscando dónde más ayudar. Hay iniciativas de distintas índoles. Esta es una que ya en realidad se hizo conocida a nivel mundial. Incluso nos convocaron biólogos italianos, lo requerían. En China también. Y ahora mismo estamos incorporando un funcionamiento adicional que permite que cuando una persona también está a dos metros de distancia pueda avisarnos. Puede avisarnos. Puede avisar. Distanciamiento social y no tocarse la cara. Con esas dos medidas no te puedes contagiar. Pues es perfecto. Te felicito. Me estabas hablando además de que también están haciendo planes para hacer respiradores, artificiales. ¿Es cierto? Sí, muchos más profesionales se han sumado y hemos hecho un plan de fabricación, sobre todo planos de una industria, una planta para fabricar respiradores, también un modelo económico. Y la idea es apoyar y sumar a todos. Hay muchos ingenieros que están ahora mismo esforzándose en distintas partes del Perú, dando también la batalla. Y creo que es algo que los jóvenes nos corresponde. Antes de que entres al aire me contabas que, bueno, a lo mejor no todos pueden conseguir este dispositivo, pero que se te ocurría una variante bastante artesanal, pero bastante efectiva. Cuéntale al público, por favor. Sí, es muy importante. Nuestro objetivo es salvar vidas. Queremos ayudar a todos los jóvenes. Este dispositivo evita que nos toquemos la cara, es cierto. Pero hay limitaciones de componentes, de tipo económico también. Hay una forma que es más simple, pero muy simple, rústica, pero puede salvar vidas. Que es amarrarnos un pequeño tirante a la correa a un reloj o a la muñeca. Por ejemplo, yo, si mi mamá sale a hacer compras, definitivamente le pediría, porque lo que queremos a nuestros padres, es amarrarles un pequeño tirante y que no se toquen por ningún motivo el rostro. Si uno no se toca el rostro, el virus no entra. El virus solo entra por la boca, ojos y nariz. Pues ha sido Iván Robles, coordinador de GT Analytics. Muchísimas gracias, de verdad. Felicitaciones a todo tu grupo, porque están trabajando por el país. Encantados, en realidad. Nos corresponde como jóvenes, como profesionales. Todos lo hacen con mucho amor y sin ningún fin de lucro. Los profesionales que quieran también sumarse a ayudar. Ahora faltan plantas de oxígeno, queremos aportar. Falta también ayuda en diferentes líneas de especialidades en lo que es respiradores. ¿Dónde los pueden buscar? ¿Hay un Facebook? Bueno, ahora en Facebook estamos como GT Analytics. Pero nada, encantados. Nosotros somos articuladores. Nada más, lo que ustedes desean hacer, la idea es que todos sumemos a salvar vidas. Nos corresponde. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Iván. Ha sido un gusto conocerte. Y saludos a todo tu grupo y a todo tu equipo y que se siga sumando más profesionales.